Buenas noches, don Javier. Mucho gusto estar con ustedes. Encantado de que nos acompañe. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece la intervención que tuvo ayer Pablo Casado? Bueno, aquí se puede hacer una diferencia entre forma y fondo. Que diría Reyes Heroles, que en política la forma es fondo, o por lo menos están relacionadas. Desde el punto de vista de la forma, Pablo Casado tuvo un discurso excelso, brillante, absolutamente elocuente, con una carga emocional y recargado además de figuras retóricas, que alguna vez hemos hablado, como elaborar un buen discurso y un discurso que impacte. Desde el punto de vista de la forma, por tanto, ya no solo el discurso, sino él mismo como orador, mirando a la cara sin papeles, fue sensacional. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía en el Parlamento un discurso tan, tan, tan brillante. Ahora bien, esa es la forma. Vamos al fondo. Bueno, en el fondo yo creo que es totalmente erróneo para el Partido Popular en cuanto al devenir, en cuanto al desarrollo político del partido en el futuro. Porque partimos de la base que el Partido Popular tenía tres opciones. Una, voto a favor de la moción, me abstengo o voto en contra. Si hubiese votado a favor de la moción, era reconocer que esa iniciativa que Vox tomó, a sabiendas de que se iba a perder, la debería haber tomado él como el gran líder del centro-derecha o la derecha española. Pero eso le hubiera traído como consecuencia que la izquierda, o el aparato mediático de la izquierda, le hubiese estado castigando constantemente. Si se hubiese abstenido, es obviamente cómplice tanto de Pedro Sánchez como de Santiago Abascal, en este caso, del PSOE y de Vox. Y hubiera recibido golpes mediáticos desde los dos lugares. Y optó por la tercera opción, que era voto en contra de la moción de censura, que también puede ser visto como voto a favor de Pedro Sánchez. Esta última también puede tener dos lecturas. Estás dejando fuera el interés de los españoles y estás prestando más atención, o estás prestando más atención al interés partidista. Yo creo que al final ha sido esta, estoy prestando más atención al interés partidista. Y en este sentido se lo está jugando a una sola cara. Porque, como bien dices, en los medios de hoy, algunos es orgullo de Pablo Casado, Pablo Casado el orgullo del PP, tenemos nuevos jefes de gobierno. Pero no entiendo ese orgullo. El orgullo solo se puede entender desde el punto de vista comunicativo de la forma. Pero desde el fondo, ¿cuál es el orgullo? Orgullo de tapar determinadas vergüenzas por no haber sabido tú defender, a lo mejor, o haber propuesto esa moción de censura. Orgullo de anteponer los intereses partidistas a los intereses de los españoles. Orgullo de plegarte a las exigencias de Pedro Sánchez en lugar de las exigencias que requieren los españoles en este momento. No entiendo ese discurso de ataque hacia Abascal. Orgullo de querer buscar, a lo mejor, un espectro del centro político español, cuando ahora mismo no hay centro, cuando estamos viendo que las diferentes encuestas no marcan una tendencia de bajada en el Partido Socialista o a favor de Pedro Sánchez. Es decir, el poco centro que queda es lo que tiene Ciudadanos. Orgullo de querer buscar votantes del centro, sabiendo que van a ser más los votantes que se te van a ir que los votantes que estás ganando. Yo creo que, a nivel de forma, gana Pedro Casado. El fondo creo que le va a beneficiar a la larga a Santiago Abascal por la victimización que van a hacer de ellos. Y, ojo, considero que ni Garriga ni Santiago Abascal estuvieron a la altura de las circunstancias, perdieron una gran oportunidad de presentar un programa de gobierno. Simplemente fueron a plantear problemas, pero no a plantear soluciones. Y eso creo que les podría pasar algo de factura, pero hay que esperar también en los próximos meses. Sí, está claro. Hay quien opina que Pablo Casado traicionó a sus votantes de derecha al no censurar al gobierno socialcomunista, pero hay quien opina también que esa brillantez de su discurso, al que usted hacía referencia, le consolidó como un gran líder. Estoy de acuerdo con usted. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero usted, como especialista en comunicación política, ¿puede avanzar si realmente va a ser ventajoso o perjudicial para Pablo Casado y para el Partido Popular? Para la parte más liberal de la derecha, obviamente es beneficioso. Para la parte más conservadora, obviamente no. Yo creo que la referencia que hacía Santiago Abascal esta mañana de que estaba dolido porque Pablo Casado no había apoyado y de que gana los periódicos pero pierde votantes, pues no debería estar dolido por eso, debería estar agradecido, porque la parte conservadora del Partido Popular, que es la parte que principalmente nutre a Vox, pues obviamente se va a ir a Vox. Lo considera como, lo consolida como un gran líder, como un gran líder liberal. Puede ser considerado un traidor con los votantes de derecha. Yo no sé si la palabra adecuada es traidor. No creo que Pablo Casado quiera traicionar a su electorado. Pero creo que ha llegado el momento en el que él tenía que decidir de o me separo de Vox o acabo perdiendo con Vox esta batalla que la lleva perdiendo relativamente ya durante bastante tiempo con respecto a la defensa de algunas causas que antes los votantes del PP sentían representadas en el PP y que ahora no lo sienten. Creo que esa equidistancia que ha marcado lo puede consolidar como un líder liberal, pero ya sabemos que el centro en España tiene por lo general los diez contados, lo vimos en su momento con UPyD, lo hemos visto con Ciudadanos, lo vimos con el CDS, incluso con la UCD, que tuvo un papel obviamente no importante, importantísimo en el devenir de la democracia española, pero que al final el centro se acaba diluyendo por cómo es nuestro contexto político. Todos sabemos, don Ignacio, que la división de la derecha merma notablemente sus expectativas electorales. Pero, visto lo visto, ¿de qué manera podrían caminar unidos y de la mano los partidos de derechas? Cuando antepongan el interés de los españoles a los intereses partidistas. Y creo que eso es algo que exige toda la sociedad, es algo que ellos tratan de vender como que es lo que buscan, y aquí es una crítica tanto al Partido Popular como a Vox. Entiendo que cada uno tiene sus estrategias, entiendo que la esencia de un partido político es llegar al poder y consolidarse en el mismo, pero creo que la mayoría de las veces anteponen determinados egos y determinadas guerras internas por la obtención del poder frente al interés real del bienestar de todos los españoles. Entonces, hasta que no acaben con esos egos que los tienen, y entiendo que está ahí Mario Barcés, que es un gran diputado del Partido Popular, pero creo que la autocrítica es buena, él sabe cómo funciona mejor que nadie de los que estáis sentados en la política, hasta que no se acabe con eso, creo que no vamos a poder avanzar, vamos a tener socialismo para rato. Eso es lo que parece. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias por sus valoraciones, dentro de un rato, en este mismo programa, volvemos a conectar con usted para comenzar el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego. Gracias.